Este tema está dedicado a todos los hombres que creen que hay diferencias entre el cerebro de la mujer y el de los varones y especialmente a la ex senadora Chiche Dualde. De eso vamos a estar hablando ahora, de las diferencias entre el cerebro de las mujeres y de los varones y de sus consecuencias y de los mitos que hay en torno a todo esto. Pero primero vemos el informe. En una entrevista radial, la esposa del expresidente Eduardo Dualde criticó a la presidenta Cristina Fernández de quien dijo que es un mal ejemplo para las mujeres porque, sostiene Chiche, se maneja más con su lóbulo emocional que el racional y realmente debería manejarse con los dos. Y remató. La mujer no participa masivamente en política. Es más cosa de hombres todavía. Que el cerebro femenino no está preparado para desarrollar las mismas tareas que el masculino es una idea que se creía irrefutable en el siglo XIX. Más o menos en la misma época en que se sostenía que había razas superiores e inferiores. Es la ciencia la que se ocupó y sigue ocupándose de derribar creencias que ponen en inferioridad de condiciones al otro. En el caso de Chiche, a la mujer. Según las últimas investigaciones, si bien existen diferencias innatas entre el cerebro de una mujer y el de un hombre, de ninguna manera condicionan su capacidad ni sus actividades. Y tampoco es verdad que los hemisferios funcionan de manera independiente o alguno predomine sobre el otro. Es decir que el hecho de que el cerebro masculino sea en promedio un 9% más grande que el femenino, por ejemplo, no es sinónimo de superioridad. ¿Cuántos otros neuromitos relacionados con la supuesta inferioridad femenina repetimos como verdades sin saber qué tienen de cierto y qué de invento? A la hora de opinar sobre lo que hacen o dejan de hacer las chicas. ¿Nos valemos del conocimiento o de los prejuicios? Muy bien, para hablar sobre este tema estamos aquí en el piso con Pedro Beckinstein, que es doctor en Biología e investigador del CONICETERO. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. O sea que efectivamente hay una morfología, podemos llamarla así, una anatomía que es distinta en el cerebro masculino que el femenino. Sí, efectivamente, pero es como que hay una anatomía diferente en el cuerpo del hombre y la mujer. Si, en tu piel, digamos, eso nos refiere... ¿Es más chico el de la mujer? Es más chico el de la mujer, pero... Digo lo que ha dado para hablar esto, ¿no? Y hace un siglo ni te cuento. No solo para hablar, para hacer también, ¿no? Para hacer que otros hagan, que es como peor todavía. Pero en principio, sí, esas diferencias existen, pero no hay lo que se llama una correlación. En ciencia llamamos si una cosa varía y otra varía, esas dos cosas correlacionan, quiere decir que van juntas, pero el tamaño del cerebro no está relacionado, pero se sabe que no está relacionado ni con la inteligencia en particular, ni funciones cognitivas superiores. En términos evolutivos, en los mamíferos, el cerebro más grande se ha encontrado que tiene que ver con la cuestión social, digamos, que las sociedades, los animales que viven más en sociedad suelen tener cerebros más grandes, pero... Pero en el cerebro hay diferentes partes. Las hay, sí. Y esas diferentes partes, ¿tienen la misma proporción en el varón que en la mujer? Claro, sí, en principio sí, las diferencias son muy pequeñas. Y bueno, recién veía el informe y Chiche Dualde es como que viviera un poco hace un siglo, digamos. Son ideas que en neurociencia hace mucho que se descartaron. La idea de que existe un lóbulo que tiene que ver con las emociones o que el cerebro se divide en lóbulos donde se hacen distintas cosas. El lóbulo del habla, el lóbulo de las emociones, el lóbulo del pensamiento racional. Lo que pensamos ahora es que el cerebro funciona en módulos de procesamiento. Las distintas áreas actúan en concierto para dar una determinada función. Ahora, ¿por qué se dice, por ejemplo, que a las mujeres les cuesta ubicarse más en un mapa, por ejemplo? ¿Es cultural o hay algo de cierto? Hay el problema cuando uno como neurocientífico quiere estudiar sistemáticamente si existen diferencias en un determinado proceso cognitivo entre el cerebro del hombre y el de la mujer es que te topás con que no sabes si esa diferencia que vas a encontrar es porque existe un estereotipo previo o porque tiene que ver con una diferencia que hay en el cerebro que viene desde antes. Así que es muy difícil saber si esa falta de orientaciones porque en realidad las mujeres por una cuestión de estereotipo están más relegadas a hacer otras tareas y por eso no desarrollan tanto esa capacidad o simplemente que es un mito y que es mentira y que es una falsedad. ¿Hay particularidades del cerebro del hombre y particularidades del cerebro de la mujer? Las hay. O sea, lo que los científicos encontraron es que existen diferencias muy claras en algunas cuestiones, como por ejemplo hay unas tareas donde hay que hacer rotaciones mentales de objetos y los hombres son mejores en ese tipo de tareas que otras. Pero en cuestiones que tengan que ver... Hacer la cama, lavar los... Digo, rotación de las tazas cuando se lava con... No, eso no. Eso no han probado todavía, pero podemos ver. No estamos en feminismo o machismo. Por favor, estamos buscando... Feminismo y machismo no son opuestos. Un tema científico. No son opuestos, no se confundan, Sayan. No son los opuestos. No, es... Digamos, esta historia de que por ahí la mujer es más emocional y el hombre es más racional, tiene una base científica. Digamos, hay toda una teoría propuesta sobre cómo se desarrolla el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que es distinta. Sobre todo de un científico que está en la Universidad de Cambridge que se llama Simon Baron Cohen, es primo de Sasha Baron Cohen, el actor de Borat, que él sostiene que... La exposición a hormonas masculinas durante la gestación, durante los primeros meses de la gestación, en el feto masculino, es mucho mayor y eso hace que se generen diferencias en el cerebro. Y tiene muchísimas evidencias para sostener esto y en particular cuestiones como que... digamos, patologías como el autismo, que ocurre tempranamente en la vida. Hay muchos chicos autistas que la característica es que tienen muy pocas habilidades sociales, se da con muchísima más frecuencia en los varones que en las mujeres. Entonces él dice que el autismo es como si fuera el extremo del cerebro masculino, es la masculinización total del cerebro. Y en ese sentido, la idea de que las mujeres son un poco más empáticas que los hombres. Yo leía en una nota muy interesante de Nora Bar en el diario La Nación, que justamente abordaba esta temática, que señalaba que las mujeres tienen un 11% más de neuronas que los hombres en los centros para el lenguaje y el oído. ¿Y esto es así? Sí, es así. Y ahí se sabe que hay determinadas... ¿Esto hace que hablemos más o...? No, no sé. Lo dijiste vos, estaba pensando no, pero me inhibiste, me inhibiste. No llegué con las palabras. No sé. No te di tiempo. Es brillante, es brillante. ¿Qué, perdón? Es brillante. Es que ese tío lo está hablando de Pedro Baquisteño. No, de Carvajal. ¿En referencia a qué? Perdón, Magalhães. Sí, yo lo caballé como una unidad nuclear para el chumberío, ¿oído? Y boca. No, yo creo que tiene que ver con eso, con la cantidad de siglos, los que estuvieron que estar calladas las mujeres y ahora están hablando todo lo que no pudieron hablar en ese momento. Pero sí es cierto que hay determinadas habilidades cognitivas que se desarrollan antes en las mujeres que en los hombres. El lenguaje es una de ellas. En general, las mujeres desarrollan antes el lenguaje. Y no solo el lenguaje, sino otras habilidades que tienen que ver con las relaciones sociales, con esta cuestión de la empatía. Se desarrolla antes en las mujeres que en los varones. ¿Puede haber un cerebro en un cráneo masculino, un cerebro femenino? Quiero decir, ¿puede haber algo así como una disforia del cerebro? Perdón la pregunta. Si es que... ¡Qué complejo! Es un poco compleja, sí. Pero estaba pensando si puede existir, digamos, esas características morfológicas que estabas contando, un cerebro femenino, en un cráneo masculino, que por cierto tiene otro tamaño, digamos. Sí, ahí, digamos, dentro de esta hipótesis que tiene este hombre respecto de la masculización o feminización del cerebro, él no sostiene que es una cuestión extrema, sino que hay un gradiente, que los cerebros pueden ser más masculinos o más femeninos. Y dentro de ese gradiente vos podés tener en un cráneo que vos llamás, que vos por la característica del cuerpo llamás masculino, pero el cerebro es más femenino. Hay muy poco estudio sobre esto. Esa es la realidad porque también existe mucho prejuicio para estudiar esto. Hay una idea que, bueno, lo leí, por ahí está instalado en el sentido común, a ver si es cierto, que utilizamos un porcentaje muy bajo del cerebro. Sí, eso es otro, es un mito. Es un mito. Sí, totalmente. Hable por usted. Y se lo ruego, o sea, ya. Pero, bueno, en general, la posibilidad del periodismo es que uno puede decir en forma general lo que uno tiene. Lo que le pasa a uno. Lo que le pasa a uno, y bueno. Es un mito. Hay, de hecho, hay muchísimas maneras de demostrar que nuestro cerebro tiene una manera de trabajar, que es que si vos estás haciendo una cosa, todo el resto sos ciego a todo lo que pasa alrededor. O sea, que el cerebro puede focalizar en una sola cosa por vez. Y eso está diciendo que los recursos que tiene el cerebro para trabajar son muy limitados. O sea, que vos estás trabajando a full todo el tiempo. ¿Qué pasa con los juguetes? Desde chicos, digamos, culturalmente, hay juguetes que se les compra más habitualmente a los niños y otros más habitualmente a las niñas, ¿no? Uno trata de vencer esas resistencias, pero a veces es muy difícil por el impacto de la publicidad, de las jugueterías, los colores. Digo, ¿cómo impacta eso en el desarrollo...? ¿A dónde va? ¿A dónde va, Carvajal? ¿A dónde va? Déjenme terminar. Digo, ¿cómo impacta que le compremos a los varones juegos de armado o, por ejemplo, de ladrillos y a las niñas las muñecas en el desarrollo posterior de determinadas habilidades que tienen que ver con las distintas inteligencias, ¿no? Sí. Yo creo que una cuestión es que vos activamente elijas comprar esos juguetes para tu hija o para tu hijo y otra cuestión tiene que ver con cuál es la tendencia natural del niño, digamos. Si elige una cosa o elige otra naturalmente. Yo creo que eso es lo que hay que estimular de alguna manera. Entonces, otra vez, es difícil saber cuánto es lo que vos estás haciendo para que el hijo se transforme en un estereotipo o cuánto viene desde las épocas tempranas, fetales y del nacimiento. Pero, en principio, la idea es que hay una tendencia natural, por esto que te digo, que las mujeres tienden más a cuestiones que tienen que ver con la empatía y los hombres a cuestiones que tienen más que ver con sistematizar el mundo, con encontrar patrones en cómo funcionan las cosas, donde, en general, los chicos prefieren juegos como los legos o cosas que tienen más que ver con armar patrones y las mujeres más con las muñecas. Pero, otra vez, volviendo a este gradiente del cerebro, eso no es blanco y negro. O sea, hay muchísimas cosas en el medio. Yo creo que lo importante es poder ver qué es lo que pasa con el niño y qué es lo que prefiere y estimular eso. No tratar de forzar las cosas para un lado o para otro. Claro. Pedro, hubo un tipo que se llamó Charcot, que fue el que, digamos, seccionó el cerebro en varias partes y es como que fue el primer estudioso de las funciones del cerebro. ¿Se sigue estudiando con los cortes de Charcot la neurología o ahora interviene mucho más la tecnología en poder encontrar cuáles son las funciones que se activan o se desactivan? Son las dos cosas. Porque, digamos, lo que ha avanzado muchísimo es la investigación del cerebro en lo que llamamos modelos animales. En general, roedores, que son en el laboratorio. En los roedores se pueden hacer intervenciones en el cerebro. Uno puede, no sé, analizar la actividad eléctrica de las neuronas, apagarlas o prenderlas en determinada área, como uno quiera. En los humanos no se pueden usar técnicas invasivas. Si bien la tecnología se desarrolló mucho, uno puede hacer una imagen del cerebro y ver qué zonas del cerebro se activan cuando una persona está haciendo una determinada cosa. Come helado y se, no sé, se le prende. Pero eso sigue siendo una correlación. Vos no sabés si esa región se apagara, si esa persona seguiría comportándose de la misma manera. Lo que se sigue usando muchísimo es, como lo hacía Charcot, es estudiar lo que ocurre normalmente en el cerebro de alguien que tiene una lesión porque tuvo un accidente o porque tuvo una enfermedad y algún área del cerebro quedó dañada. Y entonces se estudia qué es lo que pasa con esa persona. Claro, que es lo que suele pasar cuando... Porque hubo un caso ahora muy conocido en el día de ayer de una cantante que tuvo un ACV. Es lo que suele pasar frente a un cuadro de ACV, digamos. Sí, frente a un cuadro de ACV se suelen... Porque durante ese cuadro el cerebro recibe poco oxígeno. Menos sangre, claro. Menos sangre y por lo tanto menos oxígeno. Hay zonas del cerebro que se dañan con mucha facilidad. Y entonces eso es lamentable, pero para los científicos es un elemento del que pueden sacar conclusión. Está buenísimo. Qué interesante. Sí, estuvo muy bueno lo que dijo. Lo felicito. Ah, gracias. ¿Me repite su gracia? Se llama Pedro Beckinstein. Pedro, neurobiólogo. Sí. ¿Usted no escuchó de lo que venimos hablando? Sí. No, porque quiero ir a un ejemplo concreto. Ah, a ver, sí, por favor. Entre la diferencia entre el hombre y la mujer. Sí. El señor es neurobiólogo, tiene un hermano que también... Adivinen qué hace la hermana. ¿Qué hace la hermana? Se dedica a los medios de comunicación. Con eso está todo dicho. No digas a barbaridad, le pido. Un saludo grande a Ingrid Beckinstein. Le mandamos un beso grande a Ingrid. Muchas gracias, Pedro, por haber estado acá. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte. En un ratito volvemos, que todavía es temprano.